El Chopo tiene yo creo que como 100 fuentes de conformación. Una de ellas fue un fenómeno específico, que fue una exposición a intercambio de discos en el Museo Universitario del Chopo, un sábado de octubre del 80, convocada por Jorge Pantoja, la directora de Ángeles Mastretta, la directora del Museo Universitario del Chopo, que pertenece a la UNAM. Esa es una. Otra de las fuentes para que se conforme el Chopo es la Enepa Catlán. ¿Por qué la Enepa Catlán? Porque varios universitarios de ese plantel de la UNAM, al norte de la ciudad, de carreras como historia, sociología, psicología, historia, filosofía, les gustaba la música. Y entonces también acudieron un grupo de ellos, unas personalidades, unos jóvenes estudiantes veinteañeros. Otro grupo es gente que ya vendía discos de LPs en los baños, así eran los baños, están en la zona de Tepito. Es Javier, Manuel, Platón, ellos vendían LPs en unas cortinas, que son baños que estaban sin funcionamiento. Y en la zona de Tepito, y ahí se ponían a vender discos LPs, ellos ya tenían mucha cultura de rock, porque estábamos hablando del 80. Es decir, el rock para el 80 ya se había muerto, ya había sido, sin embargo había resurgido. Otra fuente podría ser, efectivamente, que el fenómeno punk ya había acabado. Es decir, el fenómeno punk en Nueva York, en Londres, en diferentes partes de Inglaterra donde surgió, que era un movimiento cultural, también de moda y demás, en contra de las políticas del tacherismo, de Margaret Thatcher, la dama de hierro, las políticas económicas neoliberales. Ya desde entonces, es decir, ¿qué son las políticas neoliberales? Pues reducir el gasto social en educación, salud y cultura, ¿no? Y entonces, ese fenómeno musical, cultural, ya había acabado, pero aquí no se había reflejado en... La cultura se va expandiendo en diferentes puntos del mundo, surgen en algún lado, como nuestra cultura. Es decir, la cultura precolombina tiene aprecio en muchas partes del mundo, como los luchadores, que son muy apreciados en Japón y demás, ¿no? La lucha libre y demás. Entonces, así la cultura, nosotros... Se va expandiendo. Sí, entonces es otra fuente. Y así hay muchas, muchas, muchas fuentes. El asunto es que todas las clases sociales acuden al Tianguis del Chopo, porque es un fenómeno muy interesante, porque están en declive las tiendas de discos, como Hip 70, como Sorba y demás. Y porque son caros los discos. Y aquí había una posibilidad, que es una idea, por ejemplo, de... Que podríamos decir, ese texto que escribió Salvador Novo en los años 50 sobre... Que se llama En Defensa del Usado. Es decir, que pudieras oír nuevamente los discos que alguien ya había oído. Que alguien ya había tenido en su casa. Que alguien decidió traerlos. Ya sea un heredero, un hijo o el propio propietario que ya se había aburrido a sus discos y quería escuchar otros. Sin gasto alguno. Entonces hubo un fenómeno de intercambio. Entonces, básicamente somos un Tianguis que tiene muchísimas fuentes. No te las voy a decir todas porque nunca acabaríamos. Pero otro es que el Tianguis del Chopo está en el centro de la Ciudad de México. Más tirado al norte de la Ciudad de México. Más tirado a lo que le llaman la zona conurbada. La zona metropolitana, que es todo el centro de la ciudad. Pero tirado a lo que le llaman la periferia. Y entonces ahí había mucha cultura de rock en toda la zona de la periferia. Hasta la fecha hay muchísimas, muchísimas. O sea, ser joven de esas zonas y no ser rock and rolero es como... ¿Qué onda? ¿Por qué no escuchaste nunca a Janis Joplin? A Jimi Hendrix. A Gareful Dead. A Jefferson Eppelin. Estamos hablando de los años 60. A Bob Dylan. A John Byrd. Todo... Es decir, no haber podido... O sea, de hecho hasta la fecha, no haber escuchado a los Doors, a los Rolling Stones, a los Beatles, a Led Zeppelin, a Deep Purple, a la Black Sabbath, a los Scorpions, al Padre Judas. Es como no haber estado en este mundo. Claro, alguien va a decir, no, pues a mí qué me importa la música, yo soy de la literatura. La literatura es otra fuente del Chopo. Las plumas que están escribiendo en los años 60 y 70 en torno a la cultura o la contracultura, al fenómeno del rock, que es una forma de música muy expansiva porque hay muchos subgéneros. Básicamente los géneros que prevalecen aquí en el Chopo, bueno, son todos, aquí hay 100 posibilidades, ya ves que estas le llaman tribus, los Darks, etc. Pero las más fuertes aquí en el sentido cultural y comercial es el metal, derivado del Hey Metal, derivado del Hard, del Rock Macizo que se conocía y derivado de la Psicodelia. Y después va a tomar dos vertientes, una de ellas es la del rock progresivo que es muy fuerte en el Chopo, la cultura del rock progresivo es muy fuerte. La del metal, las dos derivan de la Psicodelia, que es una forma musical muy experimental, muy rica, con muchas posibilidades, que se agotó, pero se transformó en rock progresivo y en metal. Y luego como contrarrespuesta a esas formas sofisticadas de la música que era el progresivo, surgió el rock, así como una forma, vamos a tocar aunque no domines los instrumentos y no seas un genio de los teclados, ni de la, que no seas un virtuoso, ni siquiera que tuvieras formación académica musical, que mucha gente no la tiene. Pero el rock progresivo sí, muchos sí tienen, sí pueden leer notas, etcétera, partituras, creados. Esa es otra. Y hay otra, que al principio, cuando surge el Chopo, hay un error histórico, que no permite la idea del pasado inmediato mexicano, que es el rock mexicano. Entonces, en los años 80, los primeros años 80, en el Tianguis del Chopo, había un menosprecio por todo el rock mexicano. Y todos, ah, el rock mexicano, no, tú quieres escuchar rock internacional. Afortunadamente, hubo gente que decía, no, tenemos que documentar ese pasado nuestro, que es muy interesante. El ritual, Enigma, Nuevo México, Pizaló, Pandido, todos esos grupos grandes, Ciruela, y todo el fenómeno, que ya había, cuando se fundó el Tianguis del Chopo, ya terminó el fenómeno que se conoció como, es una etiqueta, todo es etiqueta, para resolverlo rápido. Pero puedes hablar horas y escribir libros sobre cualquier tema. Se llamó el rock chicano, que era un rock que floreció en Monterrey, en Tijuana, Guadalajara y la Ciudad de México. ¿Por qué se le llamaba rock chicano? Para no extendernos, porque cantaban en inglés, todos esos grupos cantaban en inglés. Hasta eran mexicanos, cantaban en inglés, en inglés, porque, de hecho, Marshall McLuhan, teórico, sociólogo, dijo, el rock es en inglés, no podría tener otra lengua. Claro, sí, esencialmente, el rock, las letras, pertenecían a ese idioma, pero, ¿cómo sabes si no se puede expandir a otros idiomas? Al francés, al serbio, al japonés, al español. Era difícil, ¿eh? Era difícil, pero grupos, por ejemplo, como el Trisol In My Man, que cuando sacó sus primeros discos en español, que cantaban en inglés, dijeron, ah, cierto, sí se puede, son letras muy buenas. Y bueno, esa es una de las formas del fenómeno. Entonces, estamos hablando del 80, ya murió el rock, vuelve a revivir, porque hay otros periodos que se van a expandir, como es toda la música de, que se conoce como el New Romantic, como el Dark, ¿no? Bauhaus, Joe Division, son grupos de los 80, de Depeche Mode, de Cure, entonces, es otro fenómeno. Nos vemos. Entonces, ese es otro, estamos hablando de un periodo en donde no existe el CD, pero luego nos alcanza el CD en 1987, 88, llega ese soporte, más ligero, más pequeño, que va a desplazar al LP, que es pesado, grande, etcétera, y mucha gente se va a deshacer de sus colecciones y van a llegar aquí a rolar. Y la gente que apreció siempre sus materiales porque, pues, son más grandes, hay arte en las portadas, ¿no? Están los hermanos Dean diseñando las portadas. Las portadas de Yes, de Ocibiza, todas esas son fantásticas, pero es arte fantástico. Pues, el LP es un objeto de arte, y entonces llega ese otro soporte, pero también ocurren fenómenos muy interesantes en torno al Chopo, porque, por ejemplo, ocurre el temblor del 68, y se nos agarra en un baldío en Edison, porque, en realidad, aquí tenemos 35 años. Se dice que el Chopo tiene 42 años, pero, en realidad, conformados como grupo cultural, ya propiamente, pues, como el 85, más o menos 85, 86, porque hicimos la primera exposición en Ollamel, que también estuvimos en la San José Industrial de este lado, ahí hicimos una primera exposición de discos y de revistas de rock, y ya aquí hicimos la primera exposición. De hecho, yo hice la primera exposición junto con Antonio Díaz, aquí en el Chopo, sobre libros de ciencia ficción. Él trajo su colección, yo traje mi colección, hicimos unas mantas, así, de ciencia ficción, etc., de galaxias y demás. Trajimos nuestros libros en español y en inglés, de colecciones, bueno, de ediciones muy interesantes, y formamos las letras en inglés, science fiction, y los pusimos así, en el piso y todos. Esa fue la primera exposición, porque tenemos mucha actividad cultural aquí. Había carpas de exposición de pintura, de fotografía y demás. Entonces, ese es un aspecto relevante. Entonces, el Chopo está inscrito en la historia de la Ciudad de México, en la historia mundial también, por supuesto, en la historia de la cultura y la música, y nos alcanza el fenómeno, por ejemplo, de una enfermedad como es la del SIDA, la del síndrome de inmunodeficiencia adquirida, y aquí hubo stands de Conacida para que la gente, las chicas, los chicos, pues, tuvieran educación sexual, pusieran el condón o que, pues, si no quieren procrear, no, no, que no, etc. Hubo una mucha, y las transmisiones de enfermedades, pero también llegó la gente de ecología, y la gente, pues, chicas, feministas, también, un fenómeno muy interesante. Quizás el gran error del Chopo es que nunca hubo una apertura un poco más sobre la diversidad de las prácticas sexuales, porque como que el rockero tiene un estereotipo de que es machín, pero es rudo y demás, pero es totalmente falso, porque una de las manifestaciones culturales de los años 70 es el glam, lo bisexual, de hecho, el hipismo es eso, pues, te dejaba la mata larga y te ponías, ¿has visto las, los, te recuerdas los pósters de Robert Platt cuando sale con sus chaquetitas y demás? Pues, es como si la ciudad pedidas prestadas a su hermanita, préstame tu ideas. Digo, entonces, se vuelve muy, del erotismo masculino, ¿no? O sea, de la presencia física de lo varonil y de lo ambiguo, ambiguo, así que, y entonces en el Chopo no hubo mucho ese, ese fenómeno donde subiera grupos, me refiero a stands o visitantes que tuvieran preferencias sexuales no ortodoxas de machines y que se expandiera de esa forma, eso quizás fue una, empobreció un poco al, al tianguis, no quiere decir que no, pero si por ejemplo venía un transexual y eso, la gente le gritaba, entonces era, era muy jodido eso porque no permitía un poco de, como más diversidad, si ya de por sí el tianguis era muy diverso en cuanto a gustos, y bueno, pues vienen los años 90, la violencia política en México se vuelve cada vez más, más terrible, los asesinatos políticos, asesinan a Colosio, luego el levantamiento de los indígenas en Chiapas con el STLN y el resurgimiento de muchos otros grupos, como Santa Sabina, los Caifanes, Café Tacuba, todos los que, pues botellita de Jerez, que ya eran hibridaciones culturales muy interesantes, unas eran góticas, unas eran con rollo mexicano, otros, botellita de Jerez, Café Tacuba, los Caifanes, tocando ciertos, como unos boleros raros, bluseros, ¿no? combinaciones, y el rock se vuelve, es que desde los años 80, si no es que desde antes, yo creo que incluso desde antes, existió una forma de música expandida, que se conoció como una etiqueta, como el Real World, es las músicas del mundo, y el rock empezó a buscar, desde los Beatles, que los viajes a la India, y los Rolling Stones tocando la cítara, y todos los instrumentos del Medio Oriente y demás, entonces, como no lo mexicano, es decir, el rock mexicano, también, y hubo mucha experimentación, hay una corriente que se llama Ethno Rock, con Luis Pérez, Antonio Zapeda, Jorge Reyes, ¿no? Y nuestros grupos de Avangar, como Xomaxoma, como Decibel, que son grupos de rock muy experimental, de rock en oposición, esos son como nuestros grupos exquisitos, pero dependen los gustos, o sea, cada quien puede ir por un gusto u otro y demás, y claro, aquí hay, por ejemplo, aquí no hay un buen aprecio sobre el pop, pero sí hay pop, o sea, el pop tiene un nivel extraordinario, ¿no? Bueno, Queen es un grupo básicamente pop, ¿no? y muchos otros, son chivos, afortunadamente, aquí no entró, hubo, entró el SCA después, ¿no? Con toda la cultura de los, los grupos, ¿no? Los specials, y demás, luego todos grupos de, de, de Salón Victoria, Panteón Rococo, y este, La Castaneda, todos grupos que, ya, de la mirada hacia, hacia el Caribe, ¿no? Los Jamaicanos, y además, que ya los ingleses lo habían experimentado desde los años 70, pues, ¿cómo no recuperarlo en, en las bandas de, de rock mexicano? Entonces, pues, esos fenómenos sociales, culturales, nos han acompañado, y nos hemos envejecido, y han ido llegando las generaciones, o sea, llegó la generación de los skateboarding, llegaron la generación del dark, nosotros los 80, ¿no? Los góticos, y demás, y entonces hemos atravesado todo el sistema, político, económico, del priismo, se fue un poco con el pan, y luego regresó, pero finalmente solo es lo mismo, y entonces lo que estamos haciendo nosotros ahora, porque estamos un poco ahorcados en este espacio, con la unidad que están construyendo aquí, que nos va a, si, no, bueno, pues, ellos necesitan sus salidas, y nos estamos al lado de la calle, necesitamos como una casa propia, como un espacio nuestro, como un espacio en donde haya baños, haya un poquito más de tranquilidad, porque en realidad el Chopo, se volvió un tianguis familiar, muchas, muchas personas que vienen aquí, dicen, es que yo fui al tianguis del Chopo, en los años 90, pero, ¿cómo si tienes 20 años? Ah, pero mi mamá ya me llevaba en su vientre, etcétera, yo ya iba al Chopo, ah, bueno, pues sí, es otra generación, entonces nosotros lo que queremos es que se vuelva un tianguis totalmente familiar, donde vengan niños, niños, niñas, jóvenes, jovencitos, que, que, que ya traigan sus, sus discos, porque en realidad nosotros estamos en una etapa desde hace ya 20, 30 años, de la transición a lo digital, en sí, que ya no haya el objeto material, pero hay un revival, hay una cultura que le llaman hipster, ¿no?, de que es regresar a los objetos del pasado, y reincorporados a tu vida anímica y cultural de tener objetos, no todo en el teléfono, escuchando música o viendo plataformas, entonces aquí ha habido una cultura también del cine muy importante, de difusión cinematográfica, muy importante, se han generado gustos particulares, hay gente especializada en cine, aquí en El Chopo, yo soy un especialista en cine, yo he difundido el cine en El Chopo durante 40 años, junto con otros compañeros y demás, pero básicamente un compañero que falleció, Juan Eladio Ríos y yo, difundimos mucho el cine, la cultura del cine. Perdón que te interrumpa, es que también ha sido un, un espacio muy importante para la difusión de los grupos, porque los grupos vienen y difunden su música. Sí, los grupos emergentes, los grupos que todavía no son muy conocidos, si tú traes a un grupo famoso, si traes un grupo famoso aquí a Radio Chopo, aquí es el caos, y si lo anuncias, si lo pones sorpresa, así de que nadie se enteró, y ahí está, un grupo, ¿a quién le tocó el video? Sí, a quién le tocó, sí, sí, no, 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 son grupos emergentes, son grupos emergentes, no quiere decir que no haya llegado alguien por ahí famosón, bueno, Julieta Venegas, que es pop más bien, etcétera, por aquí tocó alguna vez, algunos otros, sí, pero no, si traes un grupo así que jala y lo anuncias, no, esto revienta, o sea, de esa ya la gente está ya 100 personas allá escuchando, no, vienen miles, expande hasta acá y se hace un caos, solo por sorpresa estaría bien, de hecho, sí, de pronto, hoy estuvo Briseño, que es ya un legendario del rock, que comenzó en los años 60, es un señor de 77 años, entonces, ahí estuvo tocando, y aparte es más rock de, de, pues sí, más tranqui, como dicen, te dicen, oye, te gusta el jazz, me encanta el jazz, ah, eres tranqui, no te gusta el metal, sí me gusta, pero, depende, no, en qué está, entonces hasta, y ahorita lo que, en lo que estamos, es en eso, en la posibilidad de cambiarnos, pero no tenemos ninguna oferta, ni hemos buscado, como una especie de financiamiento, como localizar, es muy difícil, un espacio amplio, eh, donde pudiéramos instalarnos, porque también nos queremos alejar, de otro tianguis, que está aquí al lado, que no, no es, no es nuestra organización, se han pegado a nosotros, y demás, no tienen nuestra identidad, cultural, el rock, aunque ellos nos copian, nos imitan con, con lo que venden, pero, no tienen eso, y, pues, ya, para no hacerlo más largo, estamos en esta búsqueda, también, de, en principio, que las autoridades, o las instancias, políticas y culturales, de la Ciudad de México, reconozcan al, al tianguis, como patrimonio cultural, de la Ciudad de México, y queremos seguir, estando en el centro, nos podemos ir totalmente al sur, pero no, es más tendido hacia el norte, pero, si nos vamos más hacia el norte, también, la gente más del centro, quizás, ya no se anime ir más hacia allá, pero, si, el tianguis es muy cargado, hacia el norte, pero, estamos todavía en el centro, la colonia Guerrero, una colonia surgida, en el siglo XIX, una colonia de obreros, de trabajadores, como Tatelolco, que también era una colonia, una unidad, habitacional, de trabajadores, que trabajaban, en el centro histórico, era muy chiquita la ciudad, bueno, estaba por allá, pero eran pueblitos, y demás, entonces, queremos seguir en el centro, y estamos con ese ánimo, y estamos tratando de, de, de encontrar eso, que ocurra, algo en el 2023, eso es nuestro, sueño, ya como, generación, fundadora del Chopo, entonces, tenemos esas libretas, en donde la gente, está, plasmando su firma, y eso, pues en búsqueda, de, de ese reconocimiento, que lo vamos a lograr, vas a ver que tarde o temprano, vamos a tener que, ¿qué es lo, qué es lo que necesitan, para que, las autoridades, atiendan esta petición? Que esas autoridades, tengan sentido, de, de, entendimiento, de la cultura, si no la atienden, pues es un tianguis, pues es un tianguis de cultura, es un tianguis de, de música, es un tianguis de literatura, de, quizá, es un tianguis de playeras, pero son playeras específicas, no es cualquier playera, ajá, entonces, estamos, eh, en, en, en esa, en esa búsqueda, que, que, que yo creo que sí, vamos a, a lograr, con el apoyo de todos los que somos, es que en realidad, el Chopo, somos efectivamente, somos un, unas personas que tenemos un stand, pero el Chopo es la comunidad, es la gente que viene, es decir, somos todos, Chopo es una comunidad, grande, pues algo que le quieras decir a la gente, para que apoyen este movimiento, y, sobre todo, la cultura, sí, que vengan todos los sábados, al Chopo, bueno, cuando puedan, que vengan con sus amigos, sus novios, novias, familias, sus hijos, etcétera, y que disfruten una, un sábado aquí, y se la van a pasar muy bien, y van a aprender, porque en realidad, es un aprendizaje constante, nosotros, cada sábado, aprendemos, algo, alguien nos dice algo, nos dice, oye, has escuchado este grupo, ya leíste, tal autor, o tal director, de cine, etcétera, siempre hay ese tipo de, de comunicación, y es, muy rico, es una forma de, somos de la calle, somos como gente, pues es que venimos de una tradición, del mercado de Tenochtitán, que estaba aquí en este, en Tlatelolco, en la Plaza de las Tres Culturas, ahí estaba el gran mercado, de la, de la, de las ciudades, y de las ciudades, sentada en este, en un lago, ¿no?, en una zona lacustre, y demás, y toda esa zona, era de, la zona comercial, nosotros pertenecemos, a esa tradición, somos gente, de comercio, y, comercio cultural. Hola, nos dices tu nombre, por favor. Soy Vicente Terán Flores, autor del libro, Cimientos del Metal Mexicano. Cuéntanos, ¿de qué va tu libro? Mira, el libro habla de, la historia del metal mexicano, de 1968 a 1995, este libro, habla de, Guadalajara hacia abajo, estamos hablando, de los estados del sureste, del DF, de este, hablamos de una, de una organización, que se llamaba, el escuadrón metálico, que se formó, por ahí, de, a finales de los ochentas, y también hablamos, de las mujeres, en el heavy metal, y, este, básicamente, es eso, hay, hablamos de los inicios, de cómo se dieron, los inicios del, del metal en México, de hecho, es ahí donde, este, Fito aparece, y, este, básicamente, es eso, el libro a grandes rasgos. ¿Qué te llevó a escribir este libro? ¿Cómo has investigado? ¿En qué momento decidiste, realizar este libro? Bueno, en realidad, el libro no es idea mía, este, hace, cinco años, más o menos, este, yo, yo, por a finales de, a principios, a mediados de los ochentas, yo hacía un fanzine, y a principios de los noventas, hacía una revista, y, hace como, cinco años, hay una compañía aquí, que se llama, Metal Weiss Records, ellos, este, se contactaron conmigo, y me dijeron que querían escribir un libro, y que si no me interesaba yo en escribirlo, este, platicamos algunas veces, y ya quedamos en que sí, que sí, yo lo iba a escribir, pero cuando ya estábamos aterrizando las ideas, cuando ya estábamos viendo cómo se iba a hacer el libro, nos dimos cuenta que queríamos hacer dos cosas diferentes, como yo, este, tengo la fortuna de conocer a varios músicos de metal, de, de, de los ochentas hasta la actualidad, y ya había hablado con algunos, pues dije, bueno, pues, ya estoy en esto, y, este, y pues, ya, ya les dije a algunos, de hecho, algunos ya los había entrevistado, y dije, pues no, pues ya me voy a seguir, y me seguí, yo le dije al de la compañía, mira, pues yo no puedo hacer lo que tú quieres, porque es algo diferente, pero, pues tú busca a alguien, y yo voy a seguir con el libro, y así quedamos, seguimos siendo amigos y todo, pero cada quien ya hizo lo que, sí, sí. ¿Y cómo percibes la escena del metal en México? Bueno, eh, actualmente hay como una especie de resurgimiento, hay varios grupos que están haciendo cosas importantes, y este, pero bueno, todo eso, pues, es porque antes alguien ya les fue abriendo el camino, ya llegaron y ya había algo que ya había hecho alguien, ya había antecedentes que habían tocado en ciertos lugares, que ya habían hecho ciertos discos, que ya había compañías que se dedicaban a difundir el metal mexicano, revistas, fanzines, y entonces, este, pues ahora tienen más facilidades, porque ahora, este, pues hay más equipo, hay más medios, hay más formas de, de hasta de grabar, porque ahora lo pueden hacer, alguien que tenga más o menos conocimientos, lo puede hacer hasta en su, en su computadora, y en aquellos tiempos, pues no, en aquellos tiempos había que tener una compañía de discos, que los llevaran a un estudio, les daban cierto tiempo para grabar, y tenían ellos, este, la limitante que a lo mejor les decían, tienes 30 horas, 20 horas, 40 horas, lo que les dieran, y de ahí no se podían pasar, y ahora, el grupo puede tardar, si quiere, 500 horas, y no pasa nada, ahora, recomiéndale tu libro a la gente, por qué adquirirlo, y en dónde lo pueden adquirir, bueno, este, el libro, es el primero que se escribe de metal mexicano, en la historia, el metal mexicano, apareció hace 54 años, en México, y es el primero que se escribe, entonces, este, este es como el primer escalón, este, seguramente, hay cosas que le faltan, y tal vez hasta cometimos errores, pero no hay un antecedente, entonces, esto, puede servir como para que la gente, primero se entere de lo que se hacía en aquel tiempo, y, los que quieran, porque yo sé que hay otras personas que están escribiendo un libro también, con este tema, y esto tal vez les pueda ayudar a ellos a que vean, qué tiene, qué le falta, qué lo pueden mejorar, qué más pueden hacer, y, pues la gente que no está tan metida, y también la que está metida en esto, pues, si no conocieron a los grupos, pues aquí es una oportunidad para que los conozcan, eh, muchos de los grupos, que están aquí, ellos nos platicaron, este, su historia directamente, este, no son cosas que, que yo me imaginé, que yo creí, como por ejemplo, Fito que está aquí, él, este, nos juntamos, nos platicó, este, parte de su historia, y, pues, aquí aparece tal y como ellos la contaron, como ellos la dijeron, y, los que no tuvieron entrevista, porque, o el grupo había desaparecido, porque se habían retirado, pusimos todo lo que, encontramos en fanzines, en revistas, lo que yo había vivido, lo que yo conocí, y, pues, es una oportunidad para que sepan, cómo se fue desarrollando el metal mexicano, desde el inicio de su historia. ¿Algunas bandas que nos puedas mencionar que vienen en el libro? Este, por ejemplo, viene Luzbel, Megatón, Ultimatum, este, Argus, este, Raxas, Koda, este, y de aquellos tiempos, de los inicios, vienen, este, Enigma, Medusa, este, Cubadis, este, el ritual, Mara, Vago, y la Yogi Bat, este, hicimos un recorrido de, desde los inicios, hasta parar en el 95, y, pues, esa es una, una buena oportunidad para que conozcan parte del movimiento. ¿Y en dónde encuentran tu libro? Este, el libro lo pueden encontrar, bueno, aquí estamos en el Chopo, estamos cada sábado, en este espacio, pero también lo pueden encontrar, este, en, hay un lugar que se llama Hermes Mid Rock Shop, este, que está entre el Metro Hidalgo y el Metro Revolución, ahí lo venden, también lo venden en las librerías del Fondo de Cultura Económico, las venden también con, este, Joel Morales de American Line, también con, este, Jesús Jiménez de Sade Records, con la banda rockera, este, con Ismael que está allá, con, este, los de Ogmi Records, y, este, nosotros también lo vendemos por, este, si se contactan con nosotros en el Facebook, mi Facebook es Vicente Terán Flores, conmigo, con Nakadiza Cerimar, o con Víctor Jiménez, o Sergio Bustamante, lo pueden encontrar en, en esos lugares, y este, cuesta 650 pesos, si es que, se los tenemos que mandarles, se los mandamos con un costo más de 70 pesos, y lo mandamos a cualquier parte del mundo, el libro lo hemos vendido, en Argentina, en Perú, Ecuador, este, España, Inglaterra, y Estados Unidos, ¿algo que quieras agregar? pues, muchas gracias por el espacio, y, este, pues la gente, ojalá y se dé la oportunidad de leer este libro, y hay otros libros por ahí, que hablan también de la historia del rock mexicano, también son interesantes, ojalá y tengan la oportunidad, porque, esas son nuestras raíces, y son nuestra identidad, y esos grupos, de una u otra forma, nos representan a todos, gracias. Hola, nos dices tu nombre, por favor. Hola, buenas tardes, soy Fito Sandoval, y soy baterista. ¿De qué eres baterista, Fito? Cuéntanos, ¿quién eres? Ok, yo, este, empecé mi, mi vida musical, en los, 73, más o menos, dos años después de Avándaro, y empecé a tocar desde ese entonces, así que llevo como 50 años tocando, he tocado en 27 bandas, de, básicamente de rock, yo diría, de rock fresa, y rock grueso, jeje, y he tocado en hoyos funkys, y en todos los fantros, y lugares, bares, y demás, que se te imagines, este, y también he tocado en grupos de versátil, y demás, pero básicamente, pues, el rock es mi pasión, y la música también, ¿no? Sí. ¿Actualmente con quién tocas? Actualmente toco con Ricky Lewis, un cuate que en el 80, 85, fue icono del rock en español, con su canción que la hizo famoso, y dice que ese es su apellido, Ricky Lewis, es el del mismo pantalón, porque tiene un mes con el mismo pantalón, toco con él, y estoy en un nuevo proyecto, empezando un nuevo proyecto, con Javier Hernández, también, Eternal Secret, que es un super cantante, de, estuvo antes en el grupo Argus, hace tiempo, con Raúl Greñas, y también tuve la oportunidad de tocar con un buen de músicos, así, de cierto reconocimiento, ¿no? Raúl Greñas, Pepe Iglesias, de Real de 14, Rafa, Rafa Cubarrubias, de Ultimato, en fin, otros amigos, y estoy feliz, de ser ahora baterista, porque, pues ya dejé mi vida profesional, yo soy abogado, pero ya dejé la vida profesional, y ahora me dedico a mi pasión, que es tocar la batería, y andar ensayando, pues toco con varios grupos, ahorita. Excelente, ¿qué encuentras que te deja el rock que decide seguir en eso? Ok, el rock para mí es una forma de vida, una forma de expresión de la juventud, en aquel entonces, cuando a mí me tocó estar chavo, pues era lo que es ahorita, una forma de rebeldía, de no, de un idioma propio de los jóvenes, y eso es lo que me encanta, su fuerza, su potencia, todo el mensaje que traen las canciones, los grupos, todo eso me encanta, y pues es lo que me ha dejado, a mí me ha dejado, la satisfacción de tocar, frente a las personas, y ver que les gusta, o sea, ver que alguien cierra los ojos, o que canta una canción, para mí es así, ¡ah! me alimento, y eso vale todos los esfuerzos, de comer tortas para los ensayos, cargar, descargar, desvelarte, lo que sea, todo para mí es tocar, y que la gente, los pueda yo transmitir, y se vibren conmigo, ¿no? ese es, padrísimo, ¿y qué opinas de la difusión, que se le da al rock, y al metal en México? ok, pues la difusión, sabemos que ahorita, está bien, porque hay muchos lugares, muchos lugares, donde se puede tocar, la gente está enterada, los que nos gusta el género, pues estamos en esto, ¿no? nos gusta y demás, y las nuevas generaciones, de los chavos, pues también están yendo, a las tocadas, y todo, entonces eso para nosotros, es así, un agasajo, y la difusión, que se da del rock, pues del 70 al 85, estuvo casi muerta, por lo de Amandaro, y hasta el 85, que gracias a Ricardo Ochoa, y a un chorro de gente, de Com Rock, y Rock en tu idioma, pues volvieron a surgir grupos, y ahora ya estamos, en la del Valle, y en la Narvarte, ¿no? y a todo dar, y felices, no nos trata de colonias, se trata de la, de la, la cobertura que tiene, la música ahora moderna, ¿no? para los chavos es padrísimo, oírlos con hip hop, y todo eso, pues es padre también, porque es otro tipo de música, ¿no? así. Y por último, ¿qué sientes de aparecer, en este libro, Cimientos del Metal? Pues para mí es un agasajo, que quede plasmada, parte de mi vida, aquí en la entrevista, que me hizo el buen Vicente, que es un buen amigo, y que haya tenido la oportunidad, de aparecer en un libro, pues es para mí un agasajo, ¿no? porque, pues vaya, ya le puedo enseñar a mis hijos, mira aquí estoy en este libro, de rock and rollero, tocando batería, y feliz, ¿no? feliz de eso, eso siento, mucha felicidad. Quedas inmortalizado. Sí, de alguna manera, ¿verdad? Sí, claro que sí. Perfecto. ¿Algo que quieras agregar? Pues, que vengan aquí al Chopo, así como a la gente, que dice que las corridas de toro, vayan a los toros, aquí es venir al Chopo, retroalimentarse, no venir con poquito tiempo, sino, venir a ver música, a platicar con la gente, a salir de, de morder rebozo, y ser comunicativo, porque el rock and roll, no es de malos, ¿no? Es de gente que nos gusta, la música, y ese tipo de música. Entonces, muchas veces eso, nos tienen etiquetados, que los rockeros somos gandallas, o malos, ¿no? Para nada, o sea, yo, pues, pues, soy una persona normal, pero ya en el escenario, tocando, me convierto, me transformo en otra cosa. ¿Nos dices tu nombre, por favor? Me llamo Evelyn Saucedo. Evelyn, ¿qué andas haciendo aquí en el Chopo? Bueno, tenía demasiado tiempo sin venir, el trabajo no deja, entonces, este, pues, decidí venir, aparte vine a visitar una amiga, entonces, por eso. ¿Qué te gusta del Chopo? del Chopo, pues, mira, personalmente, los discos, siempre que venía, venía por discos, y siempre me venía en esta área de aquí atrás, para, para comprar discos, o las playeras, o más que nada, también porque te encuentras gente que nunca, que pasa tiempo que no la ves, entonces, esa también es una de mis prioridades, y encuentras rarezas. Te vimos aquí firmando un librito, cuéntanos, ¿de qué trata eso? Bueno, me dijeron que es principalmente para que el Chopo sea patrimonio cultural de la Ciudad de México, y creo que está perfecto porque así va a permanecer, va a permanecer, este, obviamente los puestos y para la gente que viene a trabajar aquí, entonces sería un buen apoyo. No nos quita nada venir a firmar. ¿Algo que le quieras decir a la gente? Pues que vengan a visitar, que vengan a firmar, y que sigan apoyando la cultura de México, especialmente también a los puestos de aquí, porque es para mantener viva nuestra cultura. Hola, ¿nos dices tu nombre, por favor? Claro, buenas tardes, Esmeralda Castillo. Esmeralda. Esmeralda Castillo. Hola, Esmeralda, cuéntanos qué te trae el Tianguis del Chopo, qué haces aquí, vienes seguido. Bueno, anteriormente sí he venido seguido, pero ahorita actualmente ya no mucho, dejé de venir como en el mes de septiembre, solamente para ver qué tal estaban las cosas por acá. Bueno, me he percatado que ampliaron el Tianguis, ahora ya está por donde está el puesto de periódicos, yo creo que más porque la gente nos visita, ¿no? Y pues está fomentando más la cultura en la Ciudad de México, sobre todo en esta subcultura, pues de metaleros, del rock, este, compartir, pues experiencias, ¿no? ¿Qué es lo que más te gusta de todo el Tianguis? La ropa, los accesorios, porque luego en otros lugares no encuentras como ese tipo de vestimenta, sobre todo de las tribus urbanas, que ven aquí por la onda dark, gótica, ¿no? Los accesorios, la música, discos, viniles, la ropa, las botas, todo eso. Perfecto, y cuéntanos, ¿cómo es que decides apoyar al movimiento para que hagan el, el chopo patrimonio cultural de la Ciudad de México? Pues apoyando siempre a, a nuestros hermanos, ¿no? Porque si somos un apoyo entre comunidad, pues más gente nos escucha, y fomentamos más el apoyo entre todos, entonces, si se recaudan más firmas, pues qué mejor, ¿no? ¿Algo que le quieras decir a la gente? Pues que visite el lugar, está muy padre, ya es para toda la familia, y pues que no se van a arrepentir, y que acudan lo pronto posible. Ok.